En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a dar un aplauso al Señor por recibir la palabra. La palabra del Señor siempre, siempre se recibe con gozo, con alegría, con bendición. Estamos en éxito, estamos en bendición. También les informo que recibimos una llamada de Pensilvania y nos informaron una joven venezolana que trabaja con jóvenes con una misión. Se enteró de que estábamos por YouTube, bajaron algunos videos y Maestro, estamos colocando el video a una pantalla, estamos enseñando nuestra iglesia acá en Pensilvania con los videos que estamos bajando por YouTube. Y claro, aquí ellos, el español no saben nada de esto, pero ya yo defiendo el idioma. Y usted lanza esos bombolones allí, tanto usted como el Pastor Andrés Noguera, hemos bajado los dos videos. Usted lanza esos bombolones y yo me encargo de colocar pausa muchas veces y explicar. Y la gente a veces me ha dicho, pero ¿por qué no traemos ese hombre para acá, para Pensilvania? ¿Usted cree que está dispuesto a Maestro venir hasta acá? Pues yo no tengo ningún problema. Pero fui hasta donde hemos llegado, en seis meses que tienen los videos en YouTube, por lo menos de mi parte yo he tenido ocho mil visitas en seis meses. Ha sido una bendición como ha habido y hay una necesidad de la palabra a nivel nacional, internacional. Colombia, me llamó un pastor, él pastorea una iglesia y él tiene una compañía, es un empresario, tiene una compañía de hacer transportes a las compañías petroleras por helicópteros. Creo que es dueño de 15 helicópteros de él. Dice que allá es que es muy peligroso llevar a lo personal de las compañías petroleras petroleras por tierra, por, tú sabes, mis priseños, tantas cosas que se dan acá. Y bueno, esto fue sus expresiones. Tanto el dinero que gracias a Dios, que Dios me ha dado, que yo ni siquiera sé lo que tengo en dinero. Pero yo soy de lo que creo que es más lo que me han quitado a fuerza de profecías que lo que tengo. Y cuando yo escuché el video suyo, Maestro, el profeta y la profecía, yo caí, quedé cimbrado en el puesto, sin poderme levantar del puesto y yo decía, guau, mira como tanto dinero, que fácil, le llegaba un profeta y me decía, el Señor dice que me dé tantos dólares y yo pues, como ignoraba esas verdades, yo simplemente hacía un cheque y le daba los dólares. Así de sencillo. Cuando yo escuché el video del profeta y la profecía, yo dije, no, 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 esto es hasta dónde nos han llevado. Tenemos una invitación del 15, 16, 17 y 18 de abril en Cartagena, donde el hombre dice, Maestro, si me han quitado tanto dinero, a mí no me cuesta nada, cuestearle el gasto de hoteles, avión y hacer una convención con todos los honores acá en la ciudad para que usted venga y usted nos dé un seminario bien bueno porque Colombia necesita de esa palabra. fíjese lo que Dios está haciendo, desde aquí, desde este lugar, de la Iglesia Camino al Cielo, Venezuela, Caracas, estamos proyectándonos hasta las naciones. Amén. Le doy un aplauso al Señor por eso. El libro de Mateos, el Evangelio de Mateos, capítulo, Mateos capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, oído, y predicando el Evangelio del Reino, vamos, ayúdenme a predicar que me se me olvida, y predicando el Evangelio de Él, vamos, el Evangelio de Él, no el de la cruz. Mire la eficacia, la fuerza y la intensidad y el alcance que tenía el Evangelio del Reino. Que si usted sigue leyendo, dice que todos los enfermos eran sanados, con la predicación del Evangelio del Reino. Cuánto más el Evangelio de la cruz, que es el que se nos ha entregado a nosotros y fue el que anunció Isaías, el profeta, hablando de la cruz. Si este Evangelio que Jesús predicó tenía fuerzas, tenía un alcance incalculable, cuánto más el Evangelio del Reino. El Evangelio de la cruz, que es el que nos ha entregado. Porque el Evangelio del Reino es el que enseña a Jesús, el que predica o anuncia a Jesús como el Mesías. Y el Evangelio de la cruz es el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ha sanado. Dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando a algunos de los enfermos que a él se acercaban, otros quedaban, todos se iban para sus casas enfermos. Dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, oído, afligidos por diversas enfermedades y atormentados los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice y los sanó. Mateos 14, 14 dice y saliendo Jesús vio una gran multitud, una gran multitud y tuvo compasión de ellos, compasión de ellos, oído, y se movió a misericordia, y tuvo compasión de ellos y se movió a misericordia, agárrate la, el buen samaritano, esa alegoría que Jesús presenta, donde pasó un levita y vio al herido, tuvo compasión de él pero no se movió a misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Pasó un sacerdote, tuvo compasión y no se movió a misericordia, y llegó un buen samaritano, tuvo compasión y se movió a misericordia, accionó, yo nada hago con tener lástima de la gente que está enferma y que con el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza y el señorío y el Espíritu de Dios que está en mí, que se me dio y se me delegó, se me entregó para sanar a los enfermos, y literalmente hablando, mientras eso no se dé en la iglesia y la iglesia viva de compasión y no se vaya a misericordia, este evangelio no funciona. Estoy acá, aló, no funciona. El mundo necesita respuestas, la iglesia tiene la respuesta, usted lo sabe. Y salió Jesús y hubo una gran multitud, una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y yo no sé si yo abuso con lo que voy a decir, pero cuando hablamos de una gran multitud, estamos hablando aproximadamente de cinco mil personas. Y dice, y sanó de los que de ellos estaban enfermos, póngame usted la mitad, dos mil quinientas personas fueron sanadas. Cuando yo fui ordenado al ministerio de la enseñanza, que fui enviado por Dios, cinco de febrero de 1991, ahora el cinco de febrero cumplo diecinueve años en el ejercicio del ministerio de la enseñanza. Dios me llamó, me preparó, me envió y me dio una visión. Y me dijo, dos cosas quiero que tú hagas. Para dos cosas te llamé y quiero que te centres en esas dos cosas y quiero que las hagas. Uno, saca al pueblo de la ignorancia. Y dos, dámele un balance a la revelación, a la iluminación de mi palabra, de lo que yo he revelado en ella. De lo que yo he revelado de ella. Y lo digo no en el aspecto, en cuanto a inutilidad, lo digo para informar y enseñar, otra cosa no sé hacer, de otra cosa no me ocupo. Solo eso. Y a nadie, uno de los indicativos, que por ende te indica cuando en ti hay un ministerio de la enseñanza es cuando es cuando te duele la ignorancia de un pueblo porque a nadie le puede doler tanto la ignorancia de un pueblo como aquel que fue llamado a ser maestro. A nadie. A nadie le puede doler tanto las almas que se pierden como aquellos como aquellos que fueron llamados a ser evangelistas. como a nadie le puede doler tanto el dispersar de las ovejas cuando están congregadas y reunidas como uno que fue llamado a ser pastor. Yo no tengo el corazón que ese hombre tiene. Más él tiene el que yo tengo que también es maestro. Pero su corazón yo no lo tengo. Usted es un pastor. Yo no sirvo para pastorear. Y una de las cosas que más ha golpeado a la iglesia óigame, y ha detenido, ha detenido y ha cercenado por completo el crecimiento de ella en todos los aspectos, en todos. es que la iglesia evangélica ha venido siendo fundamentada su vida no en la verdad de Dios y en la verdad de la palabra sino en en lo que se conoce en dogmas, en tradiciones y en religiones. Más que todo en lo que aman la tradición. Y el peor enemigo que tiene usted o que tiene la iglesia en el punto de vista colectivo y a usted en el punto de vista individual para crecer es la tradición. Y una de las cosas que Jesús atacó fuertemente acérrimamente donde Jesús golpeó y fue duro con eso golpeó duro y no estuvo de acuerdo es con la tradición de los ancianos que la tradición de los ancianos nada más y nada menos son prefectos que salieron y surgieron de una mala interpretación de las leyes y pasaron a ser inmisericordes y era tanta era tanta la tradición valía tanto y tomó tanta fuerza la tradición que se puso sobre la ley de Moisés hasta el punto que por tradición por defender mi tradición a mí me interesa más un día que la salud de una persona porque cuando Jesús sanó a una mujer en el día sábado ellos empezaron a discutir con Jesús defendiendo su tradición quiere decir entonces que para ti vale más la tradición que la salud de una persona usted es invalida usted es invalida en los principios de Dios e invalida en la ley de Dios por vuestras tradiciones no estoy no estoy en contra de que usted levanten estatutos leyes preceptos pero que eso que usted está levantando esté en línea con la verdad de Dios no tergiverse distorsiones y que eso venga a estar sobre la verdad de Dios para nada era tanta la tradición que llegaron a ser indolentes por defenderla a ella que discutieron con Jesús y casi lo apedrean ¿por qué? porque sanó a un ciego el día sábado que desgracia o sea en vez de alegrarse porque el cieguito ese hombre que tenía toda una vida ciego desde el nacimiento en vez de alegrarse y dar gritos de júbilo wow lo sanaron era cieguito se pusieron a discutir ¿será que no era ciego? si era ciego ¿quién te sanó? ¿quién no te sanó? y el ciego dijo chico yo no sé quién yo no sé quién fue el que me sanó yo sé que yo era ciego y ahora veo vayan a bañarse yo quédeme quieto y fueron a la mamá al papá al primo al abuelo a todo el mundo indagaron porque valía más la tradición para esta gente en misericordia indolente que la salud de un hombre ¿dónde nace el oscurantismo pastor? donde nace el oscurantismo en la iglesia católica donde nace eso donde agarraron la biblia la biblia la agarraron y la metieron en monasterios y la escondieron en los sótanos y llegaron a ellos esa iglesia tradicional llegaron a levantar estatutos normas preceptos que estuvieron sobre la ley sobre la palabra y la biblia era interpretada a la luz a la luz de sus tradiciones de sus preceptos no importando que esté violando los principios que están en la palabra a mí no me interesa esto es así esto fue lo que la santa iglesia católica designó e hizo estableció y la biblia metela en el sótano tiempo de oscurantismo que usted me quiere decir maestro en la iglesia y lo digo con mucho dolor en un gran porcentaje de nuestros creyentes a nivel mundial y lo digo hermano para los que me están viendo a través de internet o a través de cualquier programa de televisión o a través del video a nivel mundial nuestras iglesias cristianas hermanos lavadas por la sangre de Cristo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús tenemos poder dominio autoridad fuerza señorío tenemos un espíritu santo pero todo eso está quedando como cercenado apagado por causa de que la iglesia no tiene su vida fundamental en la verdad de Dios sino en tradición en dogmas en religiones que los mismos líderes de nuestras iglesias han levantado y han sostenido donde han llevado a la iglesia a caminar y a desarrollar su vida cristiana en lo que si está escrito en la Biblia porque no deja de estar escrito si está en la Biblia está escrito pero que le dieron una mala interpretación a eso que fue lo que pasó con la ley lo que pasó con los escribas fariseos y saduceos que le dieron una mala interpretación una mala aplicación a la ley de ahí nace la tradición y no deja de estar escrito lo que ellos defienden pero le dieron una aplicación muy mala ellos dicen lo que ellos creen que la Biblia dice otros dicen lo que la Biblia dice pero muy poco se han detenido a estudiar para decir lo que la Biblia quiere decir entonces se levantan maestros y Dios les da una iluminación de la revelación que está escrita y tratamos como de corregir los errores y horrores que hay dentro de la iglesia entonces nos atacan nos balbandean somos falsos maestros no vayan a esa iglesia no estudian con ese hombre no se congregan allí apaguen el televisor ¿dónde vamos? ¿hacia dónde vamos con esto? da dolor señores da dolor ver hombres y mujeres y óigame esto es duro que se han ganado cierta credibilidad ante un pueblo que son respetados y honrados ante un pueblo que fueron los que nos representaron a nosotros y que muchos de nosotros somos fruto de sus ministerios y lo que están diciendo en el púlpito usted me perdona mi respeto y mi consideración porque su motivo es muy correcto yo no juzgo el motivo de su corazón no lo juzgo su motivo es correcto cuántas cosas no aprendí o no escuché yo de mi pastor yo escuché de mi pastor no de mi maestro de mi pastor el pastor el que me bautizó el que me casó y el que me ordenó que me pastoreó 14 años cuántas veces no escuché de mi pastor decir cosas que hoy me di cuenta que no son así vamos yo no juzgo el motivo de su corazón porque su corazón es bueno su motivo es bueno él creía que me estaba enseñando lo bueno creía que me estaba enseñando la verdad pero cuando vas al fondo al tuétano al centro de la interpretación misma te das cuenta que lo que te están enseñando señores es falsa doctrina falsa doctrina es todo aquello que te han enseñado y eso que te han enseñado comparado a la luz de la verdad de Dios eso es falso no se ajusta a la verdad de Dios yo nunca dije eso dijo Dios si eso no fue lo que yo quise decir dijo Cristo eso no fue lo que yo inspiré dijo el Espíritu Santo pero como tienen cierta credibilidad se ganaron la confianza de un pueblo primero eso primero ese es el primer factor que se ganaron la confianza de un pueblo y el segundo factor esto es esto es con respeto lo digo y con consideración mi respeto honra en consideración que un gran porcentaje no todos pero un gran porcentaje de nuestra gente que está en la iglesia hermanos sentada evangélica que está en nuestras iglesias nuestras congregaciones que se están congregando hermanos comen como los pichones de pájaro ¿sabe cómo comen los pichones de pájaro? con los ojos cerrados medio el pájaro su madre le toca medio 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 el pico abre la boca y cierra los ojos y lo que importa lo que la madre le metan eso se lo comen así están muchos creyentes hermanos que lo que le tiren así lo agarran así se lo comen pero ¿quién se ha sentado a ver hasta dónde lo que me están enseñando de verdad? ¿quién se sentó? ¿quién analizó? ¿quién estudió? ¿quién se metió? ¿quién indagó? ¿sabe por qué? porque no es fácil estudiar porque estudiar no es fácil porque indagar no es fácil porque escudriñar no es fácil porque sentarse no es fácil porque escuchar la voz de Dios no es fácil porque escuchar al Espíritu dirigiéndote diciéndote las cosas no es fácil porque leer no es fácil porque escudriñar no es fácil porque indagar un texto no es fácil porque ir a la etimología de un término y estudiándolo no es fácil, eso no es fácil eso no es para vago ni para delincuente por eso es que cualquiera puede decir que es pastor porque para ser pastor no hay que demostrarlo porque es difícil decir que tú eres maestro demuéstramelo, enséñame 8, 8 de Jeremías como decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros ciertamente la ha cambiado en mentiras la pluma mentirosa de los escribas wow ¿sabía usted que eso está pasando en nuestras iglesias? señores mi respeto o sea hay cosas que yo digo que son duras pero señores si esto sigue así estamos en crisis porque con quienes cuenta Dios con quien cuenta Dios con ellos pero se acabó porque Dios se acabó o sea el tiempo de los curantismos en la iglesia cristiana se acabó Dios Dios está levantando hombres y mujeres hermano para perfeccionar a los santos para que vayan al establecimiento del reino para que vayan enseñen a otros y se cumpla lo que dice el apóstol Pablo lo que aprendiste si oíste de mí enséñaselo también a otros no olvides las enseñanzas que te dio tu abuela Loida sigue adelante escoja enseña redargulle en tiempo y fuera de tiempo se acabó entonces como tienen tanta credibilidad lo que dices se lo comieron y sabe que dice la Biblia que nosotros tenemos que dice que que los cristianos de Berea no solamente oían lo que Pablo decía sino que iban a escudriñar hasta ver hasta donde es verdad lo que el hombre decía cuando yo me siento a escudriñar estudiar pastor algunas verdades que yo voy a ahora mismo a decir desarrollar rápido me doy cuenta hermano que me me engañaron me estafaron me quitaron me robaron la verdad y que tenemos un atraso no se de cuantos años y de ahí es donde nacen donde nace la tradición tradiciones y errores dentro de la iglesia concerniente a la sanidad mire hay ciertas tradiciones y errores relacionados a la sanidad o a la enfermedad en relación a la sanidad dentro de la iglesia las cuales están haciendo daño a la obra de Dios daño daño y le voy a nombrar cuatro si me da tiempo primero hay creyentes no solamente creyentes líderes porque ahora hace cuatro días yo vi uno fui para esencia eso hermano de un hombre decir de un hombre decir que Dios es soberano y que en su soberanía Dios puede hasta utilizar al diablo como instrumento para probar a la gente para probar a su iglesia y cuando yo oigo eso ardo hay un fuego que me arde por dentro de mi ser y le digo a Dios Señor hasta cuando hasta cuando vas a tener escondido lo que nos has dado a nosotros cuándo va a salir cuándo esto va a reventar cuándo líderes que le han hecho creer a nuestros hermanos en la iglesia que Dios prueba con enfermedad ya ve algo hay dos términos que se utilizaron en el griego para hablar para hacer referencia a la prueba uno es doquimazo que cuando cuando en la biblia en los textos sagrados aparece el término doquimazo prueba por el término doquimazo en el griego se refiere a la prueba que viene de parte de Dios pero que esa prueba que viene de parte de Dios no viene con la finalidad de acabarte devorarte destruirte viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando porque de una cosa usted tiene que estar claro eso es que hermano Dios Dios me está probando porque Él quiere saber quién soy yo no no te había engendrado tu padre cuando ya Dios te conocía no te había concedido tu madre cuando Dios sabía quién tú eras porque te hice profeta de las naciones o sea Dios Dios a usted no tiene que probarlo para conocerlo Dios no lo prueba para conocerlo Dios te prueba para que vos te conozcáis la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando y al saber la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando entonces puedas alcanzar madurez y puedas ser aprobado para una tarea específica para eso Dios te prueba para que vos te conozcáis lo hipócrita lo mentiroso lo censurador lo carnal lo sensual que eres para eso Dios te prueba la falta de fe en la que tú vives lo mentiroso lo engañador como tienes un corazón perverso sucio apartado de Dios y que puedes engañar al que tú quieras por Dios tú no lo puedes engañar para eso Dios te prueba para que vos te des cuenta no para él conocerte porque él te conoce y ya él sabe lo hipócrita que tú eres y lo sucio que eres ¿aló? y la segunda prueba pero deje de decirle que Dios no usa la enfermedad ni usa el pecado ni usa la maldición Dios no usa nada de eso para probarte nada porque si Dios usa la enfermedad para probarte también puede usar el pecado para probarte porque una cosa la agarro y la otra no porque algo acepto porque yo acepto que Dios puede usar la enfermedad para probarme y no acepto que pueda usar el pecado para probarme si Dios no usa el pecado para probarme tampoco puede usar la enfermedad para probarme ¿por qué? porque la enfermedad es producto del pecado y la enfermedad está en contra de su carácter de su obra de su palabra no lo va a ser y la otra prueba es la palabra peirazo en los textos sagrados cuando se utiliza ese término es para hacer referencia a la prueba que viene con la finalidad destruirte acabarte devorarte sacarte del medio que es la prueba que viene de parte de Satanás y aprovecho de decirle algo esto me lo dijo Dios hace cuatro días cuatro días me lo dijo mira bien los pasos que das porque todo el ataque todo el ataque la prueba la tentación las tragedias que vengan de parte de Satanás hacia ti por causa del reino yo te voy a librar de ellas porque pasarás por las aguas y no te ahogarás pasarás por el fuego y no te quemarás porque el que habita bajo el abrigo del altísimo mora bajo la sombra onipotente y los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien cuando Pablo dice el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien lo que Pablo quiere decir el que está en la intersección del espíritu en el amor de Dios en el propósito de Dios lo que te pase te ayuda para bien te sales de la intersección te sales del amor de Dios o debo decir abandonas el amor de Dios no es que te sale abandonas el amor de Dios y deja los propósitos de Dios lo que te pase no te va a ayudar para bien todas las tragedias y los ataques y las maldiciones que puedan venir a ti porque tú quebrantaste principios yo no te puedo librar de ellas de ninguna te puedo librar pero Dios nunca va a usar la enfermedad ni el pecado ni la maldición ni nada de lo que tenga que ver en contra de él para probarte nunca lo va a hacer nunca lo ha hecho nunca lo hará dice que Dios no puede ser tentado por el mal y la palabra mal allí cuando dice el mal eso no está en el texto original en el texto original Dios no puede ser tentado por el malo está hablando del diablo mismo es cuando dice en el antiguo testamento se acuerda que dice y la unción pudrirá los yugos el texto original dice la unción dice a causa del ungido los yugos se pudrirán está hablando de Jesús dos hay quienes dicen que Dios utiliza la enfermedad para enseñar a su pueblo y de una cosa yo estoy muy seguro Dios tiene un solo agente para enseñarnos a nosotros que es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo tiene tres elementos que son la palabra los dones ministeriales y los dones espirituales por eso Dios levantó cinco ministerios para perfeccionar a los santos porque uno de los canales que el Espíritu Santo va a usar para perfeccionarte a ti para la obra del ministerio el ministerio de la reconciliación del establecimiento del reino a los que Dios va a usar como canales a uno de los canales a esos ministerios a los cinco ministerios Dios constituyó cinco ministerios y los ministerios se convierten en canales que el Espíritu Santo va a usar como agente para perfeccionar a los santos porque primero está la palabra segundo están los ministerios y tercero están los dones espirituales pero oíganme lo que le voy a decir páreme présteme mucha atención présteme mucha atención y no me vote esto no me vote esto siéntalo no me vote esto lo que le voy a decir ahora hay una cuarta además de los dones espirituales los dones ministeriales y la palabra hay un cuarto elemento que Dios va a usar pero que no es de Dios no viene de Dios usted la produjo que son las circunstancias porque cuando abandonas el consejo de los ancianos cuando abandonas el consejo de Dios y cuando abandonas el consejo del Espíritu que son los dones espirituales entonces tienes que aprender por las circunstancias de la vida la vida se va a convertir en una universidad porque indiscutiblemente todo lo que te pase en ella te va a enseñar pero Dios no produjo eso para enseñarte no tenías necesidad de ir y aprender por las circunstancias porque muchas veces oído lo que le voy a decir presta atención óiganme lo que me están viendo a través de la televisión a través de internet a través de este video présteme mucha atención muchas veces lo que nosotros aprendemos acá por las circunstancias lo aprendemos muy tarde porque lo que aprendemos aprendiendo perdemos la vida y en el cielo no nos sirve lo que aprendimos acá hay quienes perdieron la vida aprendiendo por las circunstancias pero que cuando llegaron al cielo lo que aprendieron no sirvió de nada porque para que me sirve en el cielo lo que aprendí aquí en el sentido sano lo digo de encuentro a la vida no me hable a mí usted no me hable de las circunstancias yo he aprendido de las circunstancias yo lo he aprendido yo sé lo que es perder oído yo sé lo que es perder por causa de las circunstancias lo que una vez Dios me entregó por gracia y déjeme decirle algo escúcheme bien esto yo quisiera que esto usted se lo llevara en su espíritu hermano lo que usted pierde por causa de la circunstancia de lo que usted recibió por gracia le va a costar a Dios volvérselo a dar se lo vuelvo a repetir lo que usted pierde por causa de la circunstancia de lo que usted recibió de Dios por gracia a Dios le va a costar dárselo porque tiene que ver con el perfeccionarte un carácter entras en desgracia pierdes el favor de Dios en cuanto a que Dios pueda hacer de ti su bendición porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde el punto de vista posicional pero eso es una verdad posicional que hasta cuan que de lo posicional a lo posesional una cosa es que la Biblia diga que yo estoy bendecido con toda bendición espiritual y otra cosa es que eso que dice el líder está siendo una verdad en mí en cuanto a la posesión estoy yo posesionalmente tomando lo que dice la Biblia que estoy en la posesión ¿de qué me sirve que me diga la Biblia que yo estoy bendecido con toda bendición espiritual y estoy caminando en terrenos de maldición ¿de qué me sirve? de nada me sirve eso de nada a mí no me hable de eso porque yo sé lo que es perder lo que recibí por gracia y sabe algo hoy compartía yo con una persona muy amada y muy querida tuve una reunión en los teques con unos amigos y compartía él compartía conmigo un terreno de desgracia en la cual cayó y lo ha perdido todo y cuando él me contaba como para recibir alientos de mí yo estaba llorando porque caía en el mismo terreno y yo le digo dos años hacen que perdí lo que yo recibí por gracia y todavía siento que Dios tiene su mano puesta sobre el cuello todavía siento que Dios no me ha soltado todavía siento que la disciplina no ha terminado todavía y en mis oraciones le digo Señor suéltame yo no puedo más aguanto más porque es fuerte es duro alguien dijo que una derrota nos enseña más que miles de victoria porque un médico nunca sabe cuánto vale un paciente hasta que no se le muere el primero un abogado nunca sabe cuánto vale un pleito hasta que no pierde el primero las victorias nos llevan a celebrar las derrotas nos llevan a reflexionar a sentarnos a ver en qué nos equivocamos pero a veces es tarde pastor cuando estudiamos y analizamos en qué nos equivocamos a veces lo que aprendemos ya no nos sirve es duro eso ya no nos sirve hay hermanos ministros que dicen que la voluntad de Dios es que estén enfermos y sabe que dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta buena agradable y perfecta me hago a uno o emparo estas dos tradiciones y errores que acabo de decir ahora esta y la que dije atrás para dar un testimonio del pastor Alberto Salazar donde una hermana venía con un dolor muy fuerte y estaba en la cola de los enfermos y el hermano Alberto Salazar le dijo usted que tiene hermana tengo un dolor un dolor tan fuerte que no se lo deseo ni al diablo hermano es tan fuerte que ni al diablo se lo deseo esto es du 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 le dice el hermano Alberto y ese dolor de que es yo se que la voluntad de Dios es que yo estoy enferma y yo se que esta la voluntad de Dios porque un profeta fue a mi casa y me dijo que era la voluntad de Dios y y que era la voluntad de Dios porque Dios me quería enseñar algo con este dolor le dice el hermano Alberto Salazar hermana es la voluntad de Dios que usted está enferma si un profeta profeta me lo digo y que le dijo que Dios le quería enseñar algo con el dolor si hermano bueno si Dios le quiere enseñar algo con el dolor quédese con el dolor para que aprenda lo que Dios quiere que aprenda es más le voy a orar a Dios para que le duela más aló porque mientras más le duela mejor aprender hasta el punto que se muera y después que esté muerta le pongo en la urna un cartón que esta hermana aprendió algo será morirse que aprendió número uno y número dos si la voluntad de Dios es que usted está enferma entonces sálgase de la cola porque hermano porque si yo le oro y usted se sana la saco la voluntad de Dios me meto yo un problema con Dios después saca de la cola aló o no la voluntad la voluntad de Dios fue revelada en la cruz la voluntad de Dios fue plasmada en la cruz él llevó nuestras enfermedades él sufrió nuestros dolores por sus heridas fuimos nosotros curados ya nosotros fuimos sanados esa es la voluntad de Dios el primero hermano el primero que se va a levantar si a Dios se le ocurre en un supuesto negado de colocar una enfermedad sobre mí el primero que se le va a levantar es Cristo se lo va a decir yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque tú me llevaste a una cruz me flagelaron me hirieron me maltrataron me golpearon me escupieron me humillaron cargé una cruz me clavaron me colocaron una corona me flagelaron me hirieron me torturaron hambre sed desnudez para ir al monte del cráneo ser clavado herido maltratado deshuntar mis huesos morir como un desgraciado como un maldito en la cruz desnudo y después agarraste toda la enfermedad de ellos y me la colocaste toda a mí en la cruz del calvario ¿para qué me pusiste toda la enfermedad? si tú ibas a probar a la iglesia con una enfermedad bueno me hubieses puesto un 50% a mí un 50% lo hubiese dejado para probarlos a ellos no pero me la tiraste toda a mí en la cruz del calvario y si me la tiraste toda a la cruz del calvario no quedó enfermedad para ellos por mis heridas ellos fueron sanados ellos fueron curados al avance del nombre del señor ni siquiera tú los puedes enfermar a su nombre dice que él llevó ¿cuántas? ¿cuántas? entonces no quedó nada para ti dile al diablo que se lleve esa maldición eso no es mío cuando una enfermedad viene a tu cuerpo lo que viene es a usurpar un lugar que no te corresponde que no te pertenece por eso usted tiene que mejorar el lenguaje usted tiene que sincronizar la forma como usted habla con lo que está escrito en la palabra tengo un dolor de cabeza sí, téngalo métaselo en el bolsillo eso es suyo yo no tengo dolor de cabeza ahí me dijo un hermano maestro usted tiene pruebas yo no tengo pruebas yo estoy tan en victoria óiganme yo estoy tan en victoria tan en poder en dominio en autoridad en fuerza y en señorío que yo no tengo pruebas yo no tengo enfermedades yo no tengo tentaciones yo no tengo ataques a mí me vienen y conforme me vienen se tienen que ir en el nombre de Jesús a la base a la base del Señor yo no tengo nada de eso eso no me pertenece eso está en el infierno Jesús se lo llevó en la cruz se lo llevó en el infierno y cuando Jesús resucitó de los muertos venció la muerte venció el aire venció los principados venció los principales las potestades y se levantó como el gran sumo sacerdote y todo lo que es maldición que el hombre estaba arrastrando Jesús lo dejó en el infierno allá lo dejó en el infierno para que usted no cargara con nada de eso para que vengan gente a decir en el púlpito que Dios te está probando con la enfermedad que Dios te está enseñando algo que la voluntad de Dios es que esté enfermo si la voluntad de Dios es que usted esté enfermo el primero que estuvo en contra de la voluntad de Dios fue Jesús porque la Biblia dice que cuando llegaba a un sitio todos los que estaban enfermos eran sanados Jesús no hizo una cola con una cola a la derecha los que Dios enfermó y a la izquierda los que enfermó al diablo no él sabía que todos eran enfermos todos venían la enfermedad venía del diablo todo era una maldición dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para sanar y librar a los que son oprimidos por el diablo vamos usted fue libre en la cruz del Calvario pelee su sanidad vamos pelee la sanidad batalle sea libre en el Señor y de último que nos vamos hay quienes dicen que Dios permite la enfermedad en nosotros como la permitió en Job y hay creyentes en la iglesia que se consideran el Job del siglo XX pero son los Job más raros porque el Job que dice la Biblia primero su sufrimiento fue de nueve meses nada más él dice conforme estuvo en el vientre de mi madre así son los padecimientos de mi día nueve meses estuvo ahí nueve meses no es que Job tuvo todo dos años tres años veinte años las canos de la sarna cuarenta años ay no nueve meses fue el sufrimiento y hay el angélico en la iglesia que se cree en el Job del siglo XX tienen veinte años treinta años Dios me está probando como probó a Job pero son los más raros porque este Job se sanó prosperó vivió y murió de larga vida estos no prosperan y se mueren mire mire en cuanto a la vida de Job si analizamos bien el pasaje analice usted el pasaje Job léalo la tragedia en contra de Job incluyendo la enfermedad no vino de parte de Dios todo lo produjo Satanás pasemos pasemos a leer el texto Job 1.12 Dios le dijo a Satanás he aquí todo lo que tienes está en tus manos en las manos de quien de Satanás quien lo entregó en las manos de Satanás no no ahí está el problema ahí está porque como así lo leo así lo tiro así lo lanzo pero quien entregó a Job en las manos de Satanás fue Job mismo porque quebrantó un principio Job dijo lo que temía me ha sobrevenido y el mal que temía me ha acontecido temió y todo lo que él temía confesaba abrió un principio en el mundo espiritual y ni siquiera Dios pudo hacer algo por él ay que le tocó a Dios entregárselo porque tenía derecho quebrantó un principio me lo tienes que dar se lo dio pero con su vida no te metas el capítulo 2 verso 6 dice aquí él está en tus manos la segunda vez en el capítulo 1 21 1 verso 21 en el capítulo 2 10 Job le atribuye a Dios las tragedias incluyendo la enfermedad pero eso fue un acto de ignorancia de parte de Job como lo sabemos si analizamos Job capítulo 42 verso 1 al 6 podemos observar que Job se arrepiente de haberle atribuido a Dios las tragedias al darse cuenta que nada de lo que aconteció provenía de Dios ¿y sabe algo? lléveselo cómalo vívalo enséñalo tenía más revelación la mujer de Job que es lo mismo hay esa mujer si es muérgana ¿viste lo que le dijo a la mujer a Job maldice a Dios y muérete la muérgana esa que se arrepienta de aprender al diablo no, no, no tenía más revelación la mujer de Job que es Job mismo porque cuando todo lo que le pasaba a Job de tragedia llegaba a la mujer Dios dio y Dios quitó Dios dio y Dios quitó bendito sea el hombre el Señor después venía otra tragedia recibiremos de Dios y el bien y el mal no vamos a recibir o sea que Job le está informando a su esposa que todas las cosas que venían eran de Dios entonces la mujer le dijo chicos si ese Dios al que tú adoras al que tú le hiciste fiel es el que te quitó el ganado el que te quitó la granja el que te quitó la casa el que te quitó los hijos y el que te tiene el diagoso todo pestoso tuberculoso y enfermo con esas armas que te está matando si ese es el Dios a quien tú sirves no vale la pena servirle maldice a ese Dios y muérete chico porque quien se va a calar a un Dios que tenga matraqueado a su esposito nadie aló nadie Dios se le revela a Job en el capítulo 42 y que le dice ciñe tus lomos y contéstame en otras palabras prepara el entendimiento para que me des respuesta después que escuche lo que te voy a decir y le lanza a Dios el discurso después que Dios le lanza el discurso entonces Job dice señor mira la expresión de Job mira lo que dice Job respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamientos que se escondan de ti quien es el que oscurece el consenso sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía aló cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía de oídas que había oído ahora mis ojos te ven por eso aborrezco lo que decía y me arrepiento en polvo y en ceniza después que Dios le lanza el discurso a Job y le da a demostrar a Job que nada de la tragedia venía de él sino que venía uno llamado diablo y entonces cuando Job manifiesta esta verdad y corrió a la mujer Petra Petra y Petra ¿qué pasó? mira estoy sano estoy sano ¿y qué pasó? no es Dios no es Dios la maldición no venía de Dios ¿y quién es? es uno llamado diablo entonces dice la mujer ah si eso es así entonces no hay problema déjalo que se mueva se metieron en la tienda y con quién tuvo Job la siga más linda del condado con la mujer que dijo maldice a Dios y muérete porque aquí se va a calar un Dios que le tenga más tranquilo a su esposito nadie ¿aló? lo más duro del caso es que esto lo entendió Job lo entendió la esposa en una dispensación pastor de los patriarcas que estaban muertos espiritualmente no tenían revelación no tenían iluminación no tenían espíritu santo no era amado por la sangre de Cristo no estaban sentados dentro del Padre de Cristo y Jesús y estamos en estos tiempos que es todo lo contrario chicos todavía hay gente predicando que Dios permite la enfermedad para enseñar para probar a su pueblo que desgracia chicos vamos a llegar porque si hay cosas que están escritas en el libro de Job que son buenas que son principios que yo debo tomar pero no todo lo que está en el libro de Job me sirve para doctrinar a la iglesia cinco factores determinantes pastor por los cuales es imposible que yo no me enferme en este tiempo cinco rápido y agárralo tome nota primero Job estaba en la dispensación diferente a la nuestra Job no fue redimido por la sangre como nosotros hemos sido redimidos por la sangre ¿cuántos son redimidos por la sangre? dos Job no tenía la autoridad sobre el diablo como nosotros la tenemos ¿usted me oye? pastor estamos hablando sabiduría escucho un hombre decir esto me reservo su nombre pero el feca el señor me dice que aquí en esta iglesia hay unos cuantos que el diablo se los pidió a Dios para salondearlo como a trigo tú eres una tú que me miras así eres una y la hermana después empezó a caminar así y al que le pegaba el ojo al que le pegaba el ojo yo le voy a inclinar en la cabeza antes que fuera decir tú eres el otro hay nadie que asaba profecía ahí todo el mundo le sacaba el cuerpo a la profecía muchacho y empezó a caminar así tú el de bigote eres otro y yo estoy sentado yo estoy sentado yo estoy sentado en la congregación pero a Dios gracias me invitan a almorzar y él va con nosotros usted permita que yo le corrija algo profeta sí una hora conversando de guatemala vino a Venezuela a traer maldiciones nos llevaste a la paz y le pidió guau nunca más me dijo maestro yo he dicho eso que hago con lo que dije arrepiéntete primero porque te pusiste a tomar el nombre de Dios en vano cuando Dios no dijo nada primero la Biblia no dice que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo eso no lo dice en ninguna parte lo que sí dice la Biblia que los pidió a todos no a Pedro Satanás os ha pedido no dice te ha os ha pedido a todos ustedes para zarandearlo como a trigo pero he llorado por ti Pedro ah que Jesús oró por Pedro específicamente esa tal cosa pero sabe algo nunca 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 Dios te puede entregar en las manos de Satanás como lo hizo con Pedro nunca Dios te puede entregar en las manos de Satanás como lo hizo con Job ¿por qué? porque el diablo el que el diablo te zarande no depende de Dios ni del diablo depende de que vos te deje zarandear porque cuando el diablo vaya a hallar al cielo y le diga señor vengo a pedirte a Andrés Noguera para zarandearlo como a trigo le dice Dios no me toca a mí darte esa autoridad y ese derecho y a quien con quien hablo con Cristo menos y el Espíritu Santo tampoco entonces con quien hablo es que no me toca ni a mí ni a Cristo ni el Espíritu Santo al que tú lo zarandeas como a trigo le toca a él decidir eso ¿por qué? porque porque yo no puedo entregarte a Andrés Noguera para que lo zarandeas como a trigo pero ¿por qué me entregaste a Pedro y me entregaste a Job? porque Pedro y Job estaban de un lado de la cruz mi hijo no había muerto en la cruz del Calvario Pedro y Job no tenían la autoridad que tiene Andrés Noguera sobre ti anda a ver si él se deja zarandear ten cuidado no te zarandea a ti en el nombre de Jesús con la autoridad que él tiene alabado sea Dios a su nombre o sea que el que el diablo te zarandea depende de ti no de Dios ni de Jesús ni del Espíritu Santo el diablo no tiene autoridad sobre nosotros de paso de paso el diablo no tiene autoridad Cristo se la quitó dos en el tiempo de Job Cristo no había llevado la enfermedad ya Cristo la llevó tres cuatro no depende de Dios ni del diablo enfermarnos depende de que nosotros le demos lugar y quinto si Dios le permite a Satanás enfermarme estaría Dios entregándome las garras de Satanás cuando Dios Cristo me libró de ellas que tremendo o sea que tremendo papá que yo los libro a ellos del poder de las tinieblas los traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz y entonces tú me lo estás tirando por las tinieblas otra vez yo esto no lo entiendo lo que pasa es que la iglesia no ha entendido lo que somos tenemos y podemos Héctor Aníbal Jiménez le dijo a su padre papá tengo un problema el papá como un zorro viejo como un hombre experto en la palabra en la fe le dijo escribiendo le dijo es grave y le dice papá sí ¿tiene remedio hijo? ¿el problema tiene remedio? ¿tiene solución? no creo papá entonces ¿por qué te preocupas? si no tiene solución y si tuviera vino pero déjame decirte algo hijo que tenga o no tenga no te preocupes porque le servimos un Dios que todo lo puede aló ay mamá así de sencillo y yo me lo mantenía era llorando llorando una quejadera y una quejadera y una quejadera y una quejadera y una quejadera hasta que un día Dios me dijo ¿qué tú más quieres que yo haga por ti? te hice real sacerdocio nación santa pueblo escogido de Dios templo y morada del Espíritu Santo eres cabeza no eres cola estás bendecido en tu entrada en tu salida estás tan bendecido que estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús te di poder dominio autoridad fuerza el Señor Dios sobre el diablo el mundo la misera la enfermedad la derrota el pecado el infierno aún las puertas del aire no procederán contra la iglesia el Señor vendrán por un camino contra ti por siete caminos tendrán que huir de ti ninguna arma forjada contra ti prosperarás condenarás toda lengua que se levanten contra ti en Jehová hoy haréis serpientes escorpiones por lo cual estáis seguros de que ni la vida ni la muerte ni angla ni principado ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de mi amor porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece que tú más quieres que me coma el tigre yo no puedo hacer nada por ti en Cristo estamos completos se me acercó una ancianita una ancianita maestro maestro y yo con las viejitas hermano clase aparte ellas son las que oran por nosotros interceden por nosotros y me acercó la viejita y me dijo maestro maestro y yo vieja maestro yo te vengo a decir maestro y yo dígame dígame mi viejita dígame yo no tengo nada yo lo único que tengo es a Dios oye ya lo tienes todo aló aló el que tiene a Dios lo tiene todo alabado sea el nombre del Señor el que tiene a Dios lo tiene a todo Patrick Kuhlman sabe que decía estamos jugando para el equipo que va ganando y que nunca pierde alabosa al otro Señor necesitamos conocer la verdad razón tenía mi maestro cuando digo conoceréis la verdad y la aplicación de esa verdad nos hace libres vamos a aplaudir para recibir a nuestro pastor se ha sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la triple W reforma tv punto